Mujer sensual que alborota, un huracán cuerpo a cuerpo, borraca de sensaciones, de caricias y de besos, maquinaria de gemidos. Después de nueve años, llega Lestis Pérez, el salsero del amor, a la altiva provincia chiricana. Sí, uno de los mejores exponentes de la salsa romántica. Se presenta este sábado 14 de octubre en la Feria Internacional de David Chiriquí y Pedro Pino Producciones estuvo en la conferencia de prensa y esto fue lo que nos dijo. Bueno, Pedro Pino Televisión, por acá un humilde servidor Lestis Pérez en tu tierra, Chiriquí, donde he venido, pero hacía muchos años que no venía y para ser exacto son nueve años. ¿Cómo me siento? ¿Qué emoción siento? Solamente yo sé cómo me siento. Estoy emocionado, feliz, contento de ver el chiricano con ese calor humano que saben recibir a un artista, que han apoyado a este artista. Es algo que yo me llevo en mi alma porque Panamá es una tierra tan linda, tan cariñosa, que es una manera de expresarlo con sentimiento, que hasta con lágrimas me siento porque ustedes me quieren por tantos años. Por otra parte, Roberto Terry de León, manager de la orquesta La Cachamba y productor de evento, dijo que será una noche para que todo Chiriquí no se lo pierda. Gracias, Pedro Pino Producciones, por la oportunidad de esta entrevista. De verdad, mañana vamos a tener un show de altura, un show clase A, por supuesto, con el salsero del amor, Lefty Pérez, por Panamá, La Cachamba, Orquesta Florida Tropical, representando el típico Benjamín González. La presentación de este artista, de este género de salsa, que es uno de los fundamentales durante toda esta época, donde ya está gustando mucho el regreso de esta salsa sensual, va a cumplir con las expectativas. Así que los invitamos para que vengan. Chiriquí me ama porque yo lo veo, yo lo siento, no porque yo quiera decirlo, es que me siento orgulloso de decirlo, que ustedes me aman. Y por eso yo vengo de tan lejos. No me importaba los tres buses que tomé, el avión y llegar de muy lejos. Cuando a mí me dijeron que venía para el Chiriquí, yo estaba feliz. Y le voy a hacer un show que no quiero que se lo cuente, quiero que lo vean. Los quiero y nos vemos pronto y otra vez y otra vez y cuantas veces ustedes me quieran. Los amo. Dios me los bendiga. Finalmente, el cantautor compartió con los medios de comunicación y páginas web. Por la noche estará ensayando para este compromiso y este magno show en la Feria de David. Pedro Pino Producciones.